que para chavales ya estoy aquí de nuevo y si como veis he ido a darme un corte de pelo ya tocaba después de tres meses y medio o cuatro que tenía ahí una palmera ya vale ya por fin lo tenemos aquí un cortecito y ya creo que soy persona vale os voy a traer las partidas que jugué en la moneda cap contra revulsion la verdad es que me gustó mucho creo que esto estuvieron bastante bien y vale este es el primer matchup y os lo voy a enseñar vale voy a intentar dar consejos dar tips dar un poquito de todo vale a ver me pica el ojo vale ya ya te ocupas ya estoy ya estoy vale vale aquí vale pues tira un minero yo tiro un dragón infernal para que no me mate la tropa ninguna tropa tipos birros con un hechizo vale aquí tiro un zap ahí tenía pensado tierra ariete pero como tiro bats por detrás pues no tiene nada vale me gastó eso así que yo ya como tenía más o menos me me ponía en mente el mazo suyo vale yo sabía más o menos ya su mazo y sabía que si tiraba al caballero detrás si él me tiraba al príncipe yo se la podía parar perfectamente con una bandida porque él no tenía el minero ciclado vale así que le tiré esto él me tiró el barril de bárbaros yo creo que decidí ignorarlo exactamente y aquí tiré arietes ariete y esbirros en medio para distraer a la torre infernal y como veis el ariete vale esa táctica es que me encanta está la torre infernal vale pero si ponéis el ariete por la izquierda al querer moverse para la derecha se va a ir por la izquierda qué cojones mirad el ariete tú está dando vueltas joder lo estoy viendo aquí no verse madre mía pero qué está pasando un ariete dando vueltas tú bueno y eso que se va a ir por la izquierda porque el megacaballero le hace blog vale y así provocáis que llegue a torre y mirad aquí el daño esto metió la partida prácticamente porque es muy complicado llegar con el ariete con este mazo vale aquí le tiró un zap y lo paramos vale aquí nos acaba un poco el exil yo sabía que me va a tirar ahora el minero minero con con los duendes así que tiene una bandida defiendo eso y listo esto aquí pues debería tenía que recibir un poco de daño pero ya lo dejamos ahí vale más o menos ya nos igualamos en el exil pero le ganamos un poquito en daño aquí es verdad que no es que lo hagamos muy bien ahora en el siguiente ataque os luego explicaré ahora porque otro este joder perdón vale aquí porque no tenemos bandida vale yo tenía pensado a tirar exactamente se me tiraba al príncipe al ariete pero no me esperaba el minero así que tuve que forzarme a tirar esbirros ahí para que no me tire la torre y ahora pues ya con la torre infernal me lo paraba bastante fácil vale tenía pensado tirar zap pero no tenía sentido porque era un gasto de dos delixir ahí a lo tonto ahí tiré un zap defiendo lo tuende con lanza y aquí tiro la bandida vale no podemos dejar que no te que nos haga daño ahí vale aquí tiro me al caballero porque pues porque a los bats esos les puedo tirar bueno al príncipe primero le tiro el ariete y ahora al bat y al minero le tiro el mago eléctrico para que no me haga daño en torre vale esto me gusta bastante porque ahí el mago eléctrico le da un golpe esbirros en medio distraemos a la torre infernal tiramos bandida tiramos veneno aquí como veis tirón príncipe que defiende prácticamente todo pero mirad mirad por favor el timing de mi zap es que lo hago perfecto es que de verdad no quiero ser egocéntrico porque es que por una vez he tirado un hechizo bien vale mirad fijaros en el zap vale los bats no me dan ni siquiera un golpe y yo estaba atentísimo para los bats me tiro los bats y al instantáneo momento boom no me dan ningún golpe y eso hace que llegue a torre y lo deje a 500 de vida vale 530 de vida ahí lo teníamos complicado porque no tenemos nada para llegar a torre como el tipo minero veneno sabes ahí tiene unos esbirros intentando predecir al minero lo fallo tiro la bandida para meter presión tiro un mago eléctrico bastante mierda porque no le di al minero pero mirad la bandida da el golpe 210 tiramos veneno tiramos trap y chichi well played vale vale la verdad es que estuvo muy muy bien esta partida me gustó bastante la verdad es que estuvo bastante reñida pero bueno el match era bastante complicado y bueno ahora os voy a enseñar esta vale la de arriba a ver qué tal vale este matchup yo creo que es mío sinceramente yo creo que aquí tengo el matchup pero yo aproveché muy bien cuando tiró un veneno que ahora os lo enseñaré vale a ver vale a ver aquí no sé cómo empecé creo que tiene megas birro detrás esta partida la jugué en el baño cagando se juega mucho mejor chavales vale a ver me tira la bola de nieve así que yo decido tirar un megas birro me tira choza así que yo tiro veneno otro postezo ya por dios ya perdón chavales es que dormí mala noche bueno matamos a la choza de duendes y ahora se viene el mago eléctrico vale yo ahí sabía que me va a tirar un minero así que tiro mosquetera y golem de hielo para defender al mago eléctrico vale aquí sabía que no iba a tirar veneno porque si no le iba a caer la del pulpo con el cementerio así que tiene horno y loro el horno y tan tranquilo y ahora pues no me acuerdo si tiene megas birro que este megas birro no me gustó porque podría perfectamente esperar y los exactamente los espíritus de fuego llegaban pero gracias a este megas birro los espíritus de fuego llegan a la choza y el veneno prácticamente la mata entera vale nos tira el veneno y atentos a esta jugada vale chavales aquí es que para ganar ciertas partidas chavales tenéis que acordaros del mazo del rival y acordaros del ciclo que tiene vale mirad yo aquí sabía que es un mazo no cicla muy rápido así que tiramos que trae por detrás vale tiramos que trae por detrás él decide tirarme un minero vale tírame el minero yo ahora voy a hacer mi push tiro bárbaros tiro cementerio y a ver cómo me paras esto es que no hay manera el la mosquetera se encarga de matar a al mago eléctrico tiro el barril de bárbaros muy importante porque por si no lo habéis visto tenía su barril de bárbaros me estábamos está dándole a mi mosquetera tiro el barril de bárbaros mata a su bárbaro y mirada mosquetera el daño que está haciendo ha matado al mago eléctrico y ahora ha matado al megas birro y ahora está matando al minero y ahora matará también al mago eléctrico ha hecho un trabajazo la mosquetera que flipas y ahí hemos conseguido tirar la torre porque pues porque sabíamos que no tenía el veneno en rotación vale aquí tira un peca y aquí sabía perfectamente que ya cuestión de defender aquí me voy a tirar un veneno que yo sabía pero ya lo quería guardar por si tiraba yo cementerio defensivo y aquí tiro bárbaro por el barril de bárbaro por detrás y ya sigo acumulando y acumulando tropas vale tiro bárbaros tiro golem de hielo y mil cosas chavales ya esto decidí tirar aquí un cementerio bárbaro pero no fue para mucho vale así que tiré aquí un megas birro y listo chavales aquí concluyen las partidas vale la verdad es que bastante bien yo lo veo factible me gustaron y vamos 4-1 hemos ganado 4 partidos y hemos perdido 1 vale y ahora como siempre bueno no 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 sí 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 vamos a darle con bueno con el noble que hostias que es es que tengo miedo eh tengo miedo a ver vamos a ponernos con el noble hombre cago en todo ya a ver no sé el noble está puesto ya vale cuál era el mazo no me acuerdo ya vale vamos a poner tío que no me acuerdo el mazo vale aquí esto vale esto también era zap también era bárbaros no me falta una carta no eran guardias no eran guardias que era se me ha olvidado tío vamos a ver más sencillo a ver si lo tengo esto ya pues no no tengo no me acuerdo tío a ver a esqueletos hostia ves ya decía yo ahí está vamos a darle porque me he tilteado y he perdido bastantes copas y no puede ser esto chavales no puede ser porque claro yo aquí intentando subir pero me salen peca 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 sabuesos 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 golen 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 y este mazo pues no es que vaya muy bien sabes yo es el único que tengo eh maxeado contra este ya he jugado que me me suena su nombre 17 17 a ver vale vamos a esperar un poquito ah que no se me tira el tronco que no tire el seamose venenillo eh donde está el noble cuando se necesita donde está vale a ver vamos a tirar esto aquí otra vez minero veneno no por dios que asco vale justo el matchup del mazo de revolución si es que es super complicado ganar este matchup también vamos así vamos quiero tener zap quiero tener zap quiero tener zap por favor noble sobrevive esa es ya tiene los bats que se ríe si me tienes contra el mamón mamón escucha lo voy a ganar lo voy a ganar tiene poco el exil vale que pesado estás eh vale tiramos esto vamos con calma con calma chavales esa es ven aquí tiro otro noble vamos ese noble ese noble pimba hostia tú que mi torre está a 1200 vale pues hechizos a tomar por culo 292 quitaba ¿no? ¡ah! ¡ha tirado veneno! ¡veneno king! madre mía ¡madre mía! ¿pero qué pasó wey? no, aún así he ganado yo igual pero ¡ay menudo tonto! ¿qué pasó? ay mira te voy a vacilar un poquillo vale tú 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 el tronco que no se tira tú 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 que me gana por vacilar que no se me ha tirado el tronco ay dios ay dios que me ha cagado ay que miedo que por poco palmo no pasa nada hemos ganado hemos ganado hemos ganado hay dios mío ¿pero qué está pasando por dios? ay que miedo joder he sufrido eh por vacilar ya está ya no vacilo más que miedo he pasado por dios ay ay he sufrido eh he sufrido he sufrido vale vale vamos con calma a ver buena suerte bro mira ves este sí ahí está buena suerte tal y cual a ver ahora pues tiramos noble tírame tírame montapuercos a ver si puedes ¡ah! hostia no ¿por qué le tiro? bárbaro si tiene bola de fuego hostia casi le oí bien tú ¡uhu! mirad mirad a esto la mosqueterita por favor que se encargue ¿qué cojones? buena partida a ver sí ya sé que mi noble va a matar a tu ballesta pero mi noble no va a llegar a la torre eso que te quede claro qué mamón bueno así para un golpe si lo iba a dar igual matando a los esqueletos a ver vamos ahí con toda la skill en el puente di que sí ¡uh! vaya predio papá ¿qué ha pasado ahí? pimba 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 otro otro bueno bueno no pasa nada está bien está bien ahora seguramente me hará un predio ya verás ¡ah! tiene bola de fuego seguro verás tú ah no creo que tiene cohete creo que tiene cohete ¡no! ¡ah! me ha dado ahí golpes me ha dolido me ha dolido chaval la estática número uno ¿qué cojones eso no es? pues me va a ganar a cohete acordaros qué hijo de puta bien jugado comeme un huevo mamón con el tornado de mierda y el Tesla no puedo llegar nunca y tú puedes ganar cohetazos no no que dejes de darle golpes hostia qué pesadilla es que no puedo pasar con el mago de hielo tornado y el Tesla no llega mi noble vamos noble coño yo confío no he perdido qué hijo de puta mamón que no podía hacer nada bueno no pasa nada 50% de win rate una victoria una derrota y bueno yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy chavales ahí hemos tenido dos partidas un poco raras hemos tenido las partidas de la Moreno Cup y nada os voy a dejar en la descripción el canal de Youtube de Rebol que es el organizador de la Moreno Cup y nada espero que os haya gustado y estad atentos por las redes chao 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 chao